Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina. Para que suban a la tarima, para iniciar en breves. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! La segunda parte, el gobierno de Gustavo Pedro en Colombia reveló en el gobierno de Bogotá en el gobierno de Bogotá. En el gobierno de Bogotá, el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá y Más, el Más, el y contra los que nos hablanos, que nos fortaleza o la luz. En el caso de un año, Dios que se revela que se ha desaparecido en el mundo de gracias a su obra, para que se puedan ver el La tres años, la primera vez que el diseñaba en las naturalezas, el movimiento de la victoria, la gente que se realizó el objetivo de la representación del sueltante y de la protección humanitaria. Quiere el camino a la큼. Por otro lado, la gente se abre un vistazo de la entrega de una crisis. Establemente hay una situación que se trata sobre el objetivo y que tiene que ver con él y que tiene que ver el servicio. en tantos cuáles sonidos en tantos cuáles sonidos en tantos cuáles. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.